En dos minutos te cuento en qué consiste la propuesta de Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción. Primero, reconocer que el fenómeno todavía existe y que no basta con la voluntad presidencial ni con la honestidad del presidente para acabar con la corrupción. Es un fenómeno complejo y es un fenómeno sistémico. Segundo, hay que hablar de instituciones, no solamente de personas. Y hay que reformar las instituciones. Se habla por eso de crear una nueva instancia llamada Agencia Federal Anticorrupción que se va a encargar de investigar, perseguir y sancionar delitos de corrupción y que lo estaría haciendo de una manera más ágil y eficiente según la propuesta. Tercero, crear también fiscalías y tribunales anticorrupción que funcionen de manera autónoma y sobre todo, lo más importante, fortalecer la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción que está dentro de la Fiscalía General de la República porque esa instancia está abandonada y no tiene estructura ni recursos. Cuarto, se habla de establecer más controles para evitar el abuso de casos de excepción en las licitaciones públicas. Es decir, que ya no se utiliza el argumento de la seguridad nacional para no licitar los contratos. Ahí se va a revisar la ley y se va a cambiar la lógica. Quinto, asegurarse de que la mayor parte de las contrataciones sean por licitación pública y no por adjudicación directa. Se plantea que para 2030 el 65% de todo lo que se contrate tendrá que ser por licitación pública. Sexto punto, profesionalizar a todo aquel que se dedique a tareas de detección, investigación y sanción de hechos de corrupción. Todos los funcionarios involucrados en las tareas de combate a la corrupción tendrán que ser parte de un nuevo servicio profesional. Séptimo, mejorar el sistema de compras públicas y transparentarlo en todas sus fases. Que podamos saber qué se hace, cómo se compra desde el inicio del proceso hasta el final. Octavo, reconocer que la corrupción actúa en redes muy complejas, muy sofisticadas y que emplean altas tecnologías. Por eso se propone y se busca modernizar, modernizar la lucha anticorrupción y se propone crear un sistema de inteligencia anticorrupción. Noveno, revisar y simplificar el sistema de fe pública, es decir, el negocio de los notarios que cobran fortunas y se prestan a muchas veces a actos de corrupción. Muchas de las empresas fantasma tienen su origen en notarios que permitieron su creación. Por eso es un negocio que le interesa tanto a los panistas y por eso Marco Cortés hacía acuerdos para que quien ganara, si era el PRI o el PAN, se llevara unas cuantas notarías. Ese negocio se va a acabar y los notarios van a ser tratados como servidores públicos. Ya no van a poder cobrar las fortunas que ellos quieran. Y décimo, décimo punto, reformar el sistema de justicia, una reforma profunda al sistema de justicia federal y local. Porque claro, si los jueces y magistrados no hacen su trabajo y siguen permitiendo la impunidad, pues nada de esto va a servir. Así que, bueno, esos son más o menos, en un resumen, los puntos principales de la propuesta anticorrupción de Claudia Shein.